El Tanifraal sabe que es el, que es el que van a ver era el que es el que es ¡No te vas a dar a la de palma! ¡Hay de agua! ¿Qué es lo que es? Tranquilo malo ¿Eh? ¡Ah! No sé, que no sé el que es el papequeo pasó desde el lado No, le dio a mil y a por el suelo Los niños, los muchachos del puero, los chiquitos Esto es el que más, ¿셔서? ¿Este va acá? Bien, ¿sabes que vas a matar? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!